No ha terminado la pandemia, entonces estamos obligados a continuar cuidando las medidas sanitarias y en ese sentido, bueno, pues estarán tomando las decisiones pertinentes de llegado el momento. Efectivamente, como bien lo señalas, pues ya estamos preparando todos los eventos que corresponden para fin de año, pero siempre a la luz de respetar y cuidar muchísimo el tema de las medidas sanitarias. Seguimos en amarillo, no se nos dio luz verde así como se quería para estos eventos. O sea, sí deberá haber algunas restricciones, ¿no? Es correcto, de arranque tendrán las restricciones que hemos estado viendo ya en los últimos meses, el control de aforo, la obligatoriedad del cubrebocas, estaremos sanitizando espacios públicos, el gel, bueno, pues todas las medidas que ya conocemos. Bueno, ahí tendremos que fortalecer el tema de la coordinación con regulación sanitaria. A final del día también a través de la coordinación de protección civil municipal o de todas las áreas que nos vemos involucradas, pues tenemos que estar ahí apoyándonos y respaldando, ¿no? Insisto, siempre hemos propiciado esa buena comunicación y esa coordinación y no tiene por qué disminuir, al contrario, tenemos que aumentarla y afinar las áreas de oportunidad que podamos tener como entes de gobierno estatal o municipal para que la ciudadanía se vea beneficiada y, bueno, todos en general no podamos disfrutar de eventos o de estos espacios.